Solo con escuchar esa música, si ya sabes de lo que trata este anime, debes tener un nudo en la garganta enorme. Como ya deben haberse dado cuenta, me estoy volviendo alguien bastante emocional, y Klanath logró destrozar mi corazón y volverlo a armar. Es difícil hablar de esta serie sin espoilear, pero lo haré de esa forma, para los que aún no la han visto, la vean como debe de ser. Si ya sabes de qué se trata, por favor no reveles nada del anime. Klanath tiene un fuerte enfoque en la familia, en el amor, la culpa, el miedo, desesperación, los sueños de las personas, la felicidad y la tristeza, emociones y sentires que todo humano hemos experimentado alguna vez. Nuestros protagonistas principales son Tomoya y Nagisa, estudiantes de tercero de secundaria, los cuales se conocen de la manera más extraña posible desde el primer capítulo. Y es justo en el momento en el que hablan por primera vez, que el anime denota la importancia de su encuentro. Al iniciar el primer capítulo, Tomoya habla aburrido de todo, con una paleta de colores oscuros. Pero al hablar con Nagisa, los colores vivos se adueñan de la escena y dan rienda suelta a la trama. Al principio esta parecía ser una sencilla, Nagisa quiere reabrir el club de teatro de su escuela y Tomoya decide ayudarla. Sin embargo, conforme van conociendo gente, te das cuenta que el anime se centra en algo más, en las emociones y temas que dije al principio. Mientras leía un poco noté que la primera temporada había dejado un sabor agridulce a varias personas, pero yo considero que es donde muchos de los eventos más importantes suceden, lo que le dan valor, significado a los eventos que transcurren después. Cada personaje que sale, desde el comienzo, es una persona. ¿A qué me refiero con esto? A que no solo es un personaje que está por estar. Todos, absolutamente todos, tienen su historia detrás, su pasado, sus complejos, emociones, acontecimientos que a día de hoy los persiguen. Y junto a Tomoya y Nagisa descubrimos lo que estas personas han pasado en su vida, y a su vez, lo que Tomoya y Nagisa han vivido respectivamente. Una vez culminada la primera temporada, comienza la tormenta de emociones de la segunda. El clímax de todo lo que hemos visto capítulos atrás. El cierre de lo que nos han estado contando. Lo que eventualmente te hará llorar, como yo lo hice. Y es que Klanad, a pesar de lo colorido que se ve, tiene momentos muy crudos, duros, realistas. Principalmente adultos y jóvenes no tan chicos, podrían ser capaces de entender. La pérdida de un ser querido, el que nada nos salga bien. La felicidad, el amor, perderlo todo. Esforzarte y que aún así no puedas hacer nada. Pero no quedándose solo con eso, sino que, a pesar de todo el dolor, quizá, solo quizá, aún haya algún rayo de esperanza afuera. No podemos culpar a la ciudad de donde venimos, a los demás, o incluso a nosotros mismos de cosas que no están en nuestro control. Y aunque te derrumbes, si miras bien a tu alrededor, siempre habrá algo que te pueda ayudar a levantarte y darle la cara a los problemas. Nunca es tarde para luchar, para amar, para componer las cosas. Leí también algunas quejas sobre el final de este anime, al tacharlo de fantasioso. Pero me parece que era algo común, común en el universo que nos planteó la serie desde un comienzo. A mi parecer, un buen final. Un final que todos merecían, pero no me extenderé con esto. Te recomiendo ver este anime sabiendo lo que acabo de decir, mencionándote que por favor, prestes atención a la leyenda de la ciudad en donde la serie se ambienta, para poder apreciarla y entender el final de esta. Y sobre todo, te recomiendo volverla a ver después de un tiempo, es de esas series que pueden verse más de una vez porque toca eventos de la vida, y es capaz de tocar fibras sensibles. Conmigo lo hizo. Como ya dije, son dos temporadas. La primera de 23 capítulos y Onoba, y la segunda temporada de 24, de los cuales los últimos dos son pequeños sobas. Y aparte, otras dos sobas extra y una película. Aunque la película es una adaptación aparte, por lo que si deseas verla, te recomiendo primero terminar el anime. Sin más, yo me despido. Espero que puedan disfrutar de este anime. Yo realmente lo recomiendo. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Gracias.